El Estudiantes es uno de los pocos equipos del mundo que se mantiene fin a sus valores, a su cantera y a su historia. Y ya te digo, si desde pequeño iba con mi padre, luego en la familia pues siempre hemos estado todos apoyándolo. En mi casa es uno de los estudiantes de toda la vida. Por los estudiantes, lo que sea. Lo que sea. El Estudiantes es uno de los estudiantes de la vida. Un compañero de estudiantes con... Al igual que Racing, Málaga y Getafe... El vestuario no sabe por dónde vienen los tiros. Si la voluntad es destruir la historia de muchos años, pues no será bien acogido, muy probablemente, al menos por mí. Llegada a las oficinas del club, mantuvo una distendida conversación con el presidente de la entidad. Tenemos que estudiar la rentabilidad de la cantera, los equipos femeninos... No, no, la cantera no tiene que tocarla. ...de que un jeque de origen sirio, al que estamos viendo ahora mismo... De todas formas, podrá comprar el 95% de las acciones a cambiar el siguiente, que es lo que nadie desea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A qué nada de eso? Llego en Madrid. Y sí, soy el dueño número uno. Si te sientes miedo a tu club, ya sabes, tienes que abonarte. Yo creo que ha sido una campaña de notoriedad, de captación de abonados. Una campaña muy bonita. Y atención al notición, el notición que revienta. No, 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 no. Si te sientes miedo a tu club, ya sabes.